Sí, tenemos convenio con rentas en la provincia, en tasa, en monotributo, en impuesto a automotor, así que por este lado estamos bien, porque cuando la gente paga el impuesto de renta, paga el impuesto municipio. Claro, claro, claro. Ahora, el vecino, ¿qué te diste cuenta? Vos que caminás la calle, que vivís ahí, ¿dónde empezaste a ver que el vecino empezó a recortar o qué es lo que te manifiesta el vecino allí? Sí, sí, los vecinos están recortando, ¿cierto?, por toda esta cuestión económica que está viviendo el país. En el tema de alimentos, medicamentos, en estos días con los aumentos de la energía. ¿Dónde están haciendo presencia ustedes, Jorge, ahí en eso que marcás? Energía y alimentos. Estamos ayudando, ¿cierto?, y haciendo presencia con la gente de menos recursos. Ajá. En tantos alimentos y, bueno, medicamentos, en todo eso. ¿Dónde están laburando? El otro día había en seguridad, estuvieron con Meki ahí, con su par de sacanda. ¿Seguridad es uno de los puntos donde quieren meterle fuerte o hay algún otro puntito más donde quieren...? Hemos adherido a la ley y, bueno, y por lo tanto, como el encargado del destacamento policial es el mismo que está a cargo en Sacanta y el Arañado, bueno, trabajar un poco en conjunto porque por ahí el recurso humano en la policía es escaso. Sí. Más de todos los fines de semana, así que, bueno, apoyando un poco entre los dos municipios para ver cómo resolvemos este tema de seguridad. ¿Cómo están resolviendo la parte laboral ahí en tu gestión, digo, teniendo en cuenta otra vez, apuntando al contexto económico del país? Digo, la gente va recurrente a la municipalidad. ¿Qué es lo que te están pidiendo hoy en la municipalidad? Sí, en el tema laboral estamos complicados en el pueblo porque tenemos pocas empresas que estén dando mano de obra. Entonces, en ese sentido, sí, estamos complicados. Sí, eso aparte te afecta a todo lo otro, ¿no? La inversión que la gente puede hacer, en definitiva. Sí, exacto. Entiendo que has ido a provincia, te has encontrado con mandatarios provinciales, ¿cuál es la bajada de línea? ¿Qué es lo que les dicen allá cuando ustedes van a pedir a presentar algún proyecto o algo por el estilo? Sí, hace 15 días atrás estuvimos con el secretario de gobierno, Pastore, y bueno, nos dicen que tenemos que tener mucha precaución porque en los meses de marzo, abril y mayo vamos a estar complicados y bueno, por ahora no hay fondos extras, por fuera de la coparticipación. No hay fondos. No hay fondos. ¿Y esto cómo te termina impactando a vos en la localidad? Y bueno, estamos ahí cuidando, cuidando el mango día a día. De cómo, de la situación que se está viviendo. Y es verdad lo que dice Jorge, ya que está la gente del otro lado, se viene un marzo y un abril, qué mamita querida, ¿eh? ¿Dónde va a haber que abrocharse el cinturón? ¿Con Nación hay algún diálogo, Jorge, o no? No, por ahora nada, nada. Teníamos algunos proyectos presentados como el tema de la obra de cloacas, que estaba el proyecto presentado con el anterior gobierno. Claro. Cuando hicimos, nos invitaron a una reunión acá en Córdoba, en la parte de obras públicas, nos pidieron las obras que teníamos presentadas, que una era la obra de cloacas y revestimiento de un canal de desagüe. Pero bueno, hasta ahora no tenemos nada. El ministerio acá en la provincia ha sido hace cargo de presentar o llevar los reclamos a Nación, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, está medio hermético Nación, es difícil entrar allá hoy, con el gobierno que hay. No hay contacto. No, 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 lo van a cortar, y más del interior va a haber poco acceso allá. Imagínate que le cuesta a los gobernadores hoy entrar, imagínate a intendentes de las localidades. ¿Te ha tocado ser, considerás que te ha tocado ser un poco piloto de tormenta? ¿Que te ha tocado un momento difícil, Jorge, de alguna manera, para gobernar? Sí, sí, sí. Muy, muy difícil, muy difícil, porque hay que estar atento todos los días de la semana con el tema económico, ¿cierto? Y más con el tema del aumento de sueldo a los empleados, que estamos negociando todos los meses con el sindicato, y por ahí la recaudación ha bajado un poco también de la coparticipación. Claro, sí, el empleado demanda del otro lado, porque ve que no llega. Yo decía hoy temprano, no es que hoy no se llegue a fin de mes, hoy es difícil llegar a medio mes. Exacto. Uy, hoy el 15, ya viste, estás complicado, andás ahí mirando a ver qué es lo que tenés. Por eso te preguntaba sobre la asistencia que están dando ahí en el Arañado, y si es mucha gente la que visita, vos que has sido secretario mucho tiempo, ¿ha cambiado el flujo de gente de un año para el otro? Sí, sí, la gente está demandando, está demandando alimentos, medicamentos, está demandando a la gente ayudas, ayudas también en la parte con el tema de la energía, cierto que ha aumentado mucho, y bueno, la gente me está demandando todos estos temas. ¿Crees que se va a poder este año? ¿Crees que vamos en el rumbo donde se puede salir, o sos medio pesimista con la mirada? Sí, estamos complicados, estamos complicados y no vemos a corto plazo, cierto, una solución a este tema, y no sé hasta qué momento la gente va a aguantar esta situación. Está claro que no tenés mucha confianza de que por ahí esto, cómo va la cosa, digamos, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Sí, 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 sí